desde marchena sevilla andalucía aquí estamos como cada miércoles para seguir hablando de incubación incubadoras y cosas relacionadas con este mundillo hoy vamos a intentar contestar de alguna forma pues a una pregunta en la que coincidir muchísimos de vosotros y es referente a qué hacer con los huevos en una incubación los últimos días es algo que hemos venido contestando personalmente uno por uno también por supuesto hemos hecho menciones en diferentes vídeos a las cosas que hay que tener en cuenta en los últimos días de incubación pero ante la insistencia de tantas preguntas referentes al número de volteo porque hay que bajar la temperatura porque hay que subir la humedad y cuestiones como estas hemos decidido en el día de hoy hablar sobre esto en más de una ocasión hemos hablado de qué hacer durante la incubación qué pasos a seguir y también a lo largo de diferentes vídeos hemos hablado de qué hacer en los últimos días de incubación algo que se puede hacer generalizado para todas las pero hasta el momento no habíamos tenido un vídeo donde habláramos como hoy vamos a hacerlo expresamente de qué hacer los últimos días de la incubación vamos a comenzar hablando del volteo del volteo de los huevos durante la incubación se vienen volteando un mínimo de cuatro veces al día y después en los últimos días se puede decir que el pollito ya está prácticamente formado porque hay que dejar de voltear los huevos en este mismo instante en el que estamos ya en la recta final de la incubación pues es simple ya no tiene sentido que volteemos los huevos porque la misión es evitar que el embrión se pegue a la cáscara uno de los extremos del huevo y por lo tanto no se pueda formar con total normalidad el pollito ya ocupa prácticamente toda la superficie del huevo y lo que estaríamos haciendo con los volteos es molestarlo más que beneficiarlo por eso hay que dejarlo ya quieto puesto en el suelo de la incubadora en la nacedora cada uno donde pueda y dejar que siga haciendo su trabajo en el interior del huevo completando los últimos días antes de que bueno cuando veamos la cáscara picada no llevemos la sorpresa de ahí que sea conveniente no voltear los huevos en los últimos días de incubación muchos de vosotros nos preguntáis que qué ocurriría si continuáramos con el volteo hasta el final tendríamos nacimientos que duda cabe pero se lo pondríamos más difícil a los pollitos en nuestra incubación esto quiere decir que si hubiera algún pollito que viniera más débil de lo normal podríamos perjudicarlo hasta tal punto que no pudiese llegar a nacer en el tema de la humedad relativa como sabéis juega un papel importantísimo tanto como tener la temperatura controlada en el interior de la incubadora por eso si en el caso de la incubación de huevos de gallina hemos mantenido una correcta humedad relativa durante todo el proceso aumentando un 10 un 15 por ciento los últimos tres días la humedad relativa también conseguiremos facilitar la rotura de las diferentes capas que tiene que hacer el pollito antes de dar al exterior por eso es importante que antes de todo el proceso de incubación hagamos un mapa de humedad relativa tenemos que tener claro cómo conseguir elevar esa humedad relativa a los últimos días y por supuesto durante todo el proceso de incubación mantener la humedad relativa correcta muchos de vosotros preguntáis que qué ocurriría si tuviéramos la humedad relativa demasiado baja o al contrario demasiado alta durante la incubación pues evidentemente traería efectos muy negativos y consecuencias unas más visibles y otras menos a la hora del nacimiento del pollito muchos de vosotros también sois partidarios de hacer diferentes pulverizaciones en los últimos tres días nosotros desde aquí recomendamos que en caso de poder hacerlo tengamos siempre un termo hidrómetro en el interior para así en todo momento ser conscientes no sólo de la temperatura que tenemos en el interior de nuestra incubadora sino también por supuesto tener bajo control la humedad relativa de incubación los últimos tres días intentaremos subirla un poco aproximadamente un 10 un 15% con el objetivo siempre de intentar facilitar los nacimientos de los animales que estemos incubando por eso siempre lo decimos en nuestros vídeos prestamos más atención a la temperatura y muchas veces descuidamos la humedad relativa si importante es una la humedad relativa que duda cabe no lo es menos también sois muchos los impacientes que cuando estáis en plena incubación abrís una y otra vez la puerta de la incubadora evidentemente al abrir la puerta baja la temperatura pero la humedad más drásticamente pasa algo por mirarlo de vez en cuando como pasar tampoco se puede decir que pase nada lo que no se puede hacer es llegar de un extremo a otro es decir que no pase nada a tener la incubadora todo el día abierta para los que estáis incubando por primera vez es muy difícil que os podáis aguantar de mirar una y otra vez la incubadora cuando llega el día señalado en el calendario y sabéis que ahí si todo ha ido bien se pueden producir los nacimientos repetimos que no pasa nada por mirarla de vez en cuando y que todos hemos pasado por eso y que aunque queramos controlarlo es imposible de hacer estamos pendientes y si por nosotros fuera estaríamos todo el día mirando por eso desde aquí desde incubadoras caseras hemos querido hacer este vídeo donde estamos diciendo cosas que hemos ido diciendo en las diferencias de la diferentes incubación es que hemos hecho a lo largo del tiempo en nuestro canal pero que no teníamos un vídeo como hemos querido hacer en el día de hoy este en concreto diciendo lo básico que hay que tener en cuenta para esos últimos días de la incubación y todo todo para intentar facilitar al máximo el nacimiento de nuestros pollitos pues se dejan de voltear los huevos los tres últimos días subimos la humedad relativa un 10 un 15% y por supuesto hay personas que también bajan la temperatura aproximadamente medio un grado para así facilitar también el nacimiento de nuestros animales que porque bajar la temperatura ese grado ese medio grado pues se suele hacer porque el pollito una vez que está está completamente completamente formado ya empieza el proceso de intentar su nacimiento en esa briega por moverse por intentar picar la cáscara y demás el pollito está en movimiento y también genera calor entonces tenemos que compensar ese calor que está generando ese pollito con ese movimiento con ese ejercicio en el interior del huevo pues bajándole ese medio grado un grado que es lo que se suele hacer una vez que se pasa de la incubadora a las nacedoras para las personas que disponen de este dispositivo en el caso de que tengamos una incubadora simplemente pues comentaros que nosotros hay veces que por cuestión de tiempo hemos mantenido la incubadora en un 60% de humedad no hemos bajado la temperatura y la hemos tenido en un 37 con 8 y así todos hemos tenido buenos resultados pero repito normalmente nosotros hacemos incubaciones de cantidades que no son muy grandes todas estas cosas que explicamos las tenemos que tener muy en cuenta sobre todo cuando las cantidades ya sean de cientos de miles porque hay ese porcentaje que en cantidades pequeñas es prácticamente inapreciable a partir de esas cantidades que duda cabe el resultado puede ser muchísimo mejor si hacemos o por lo menos intentamos hacer todas estas cosas para favorecer los nacimientos y de esto hemos querido hablar en el vídeo de hoy ya sé que para muchos de vosotros que lleváis mucho tiempo dentro de este mundillo pues son cosas que sabíais de sobra pero hay muchos de nuestros compañeros que nos siguen en nuestro canal que están empezando y que estas cosas todavía no las tienen muy claras pues bien hoy hemos intentado pues aclarar muchas de las dudas que se nos presentan los últimos días de incubación y es que en la mayoría de los casos como todo en la vida escuchamos rumores opiniones de unos de otros y al final terminamos haciéndonos un lío cuando creemos que lo tenemos claro y estamos incubando y cuando se presenta ese momento en que estamos en los últimos días de incubación ahora sí que sí no sabemos lo que hacer no sabemos cómo reaccionar por eso yo creo que hacía falta este vídeo dada la cantidad de preguntas que nos hacían y referentes a los diferentes temas en los últimos días de incubación y con este vídeo pues hemos intentado pues eso aclarar un poquito echar más luz sobre los últimos días de incubación así que nada más por hoy un saludo desde aquí desde marchena sevilla andalucía